En horas del mediodía, un hecho de hurto, siendo las 11.30 horas, un señor de 43 años de edad da cuenta que al levantarse en horas de la mañana, nota al asfaltante de un lavarropa semiautomático del lavadero de su vivienda, ubicada en calle España, el 800. El mismo manifiesta no haber encontrado nada violentado y nada forzado hasta el momento. Gracias por ver el video.